En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos fieles, En la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 18, 9-18, encontramos a Pablo en Corinto, recibiendo una visión del Señor. El mensaje de Dios a Pablo es claro y poderoso, no temas. Sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Esta aseguranza divina no es sólo para Pablo, sino para todos nosotros. Es un llamado a pasar del miedo a la fe, a confiar en la presencia de Dios que nos da valor para hablar la verdad del Evangelio. El Salmo responsorial, Salmo 47, 2-3, 4-5, 6-7, hace eco de este sentimiento, invitándonos a reconocer a Dios como el Rey de toda la tierra. Es un llamado a la alabanza y adoración, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas y el mundo. En el Evangelio de Juan, Juan 16, 20-23, Jesús habla a sus discípulos sobre la tristeza y la alegría. Compara su próxima angustia con una mujer en trabajo de parto, cuyo dolor se convierte en alegría cuando nace su hijo. De manera similar, nuestras propias tristezas son temporales y darán paso a una alegría eterna en la presencia de Cristo. Jesús nos asegura que nadie puede quitarnos esta alegría, pues está arraigada en la promesa eterna de su amor y salvación. Al meditar en estas lecturas, abracemos la certeza de que Dios está con nosotros. Encontremos fuerza en nuestra fe para superar el miedo, para hablar con valentía como testigos de la resurrección de Cristo y para regocijarnos en la esperanza de nuestro propio renacimiento espiritual. Que la paz del Señor resucitado esté con ustedes, guiándolos del miedo a la fe y llenando sus corazones con la alegría que nadie puede arrebatar. Dios los bendiga a todos y que la alegría de la temporada de Pascua permanezca con ustedes siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.